El riesgo asociado al cáncer en pintores o personas que se dediquen a la pintura de tipo industrial. Ya hoy en día, la agencia IARC, que es una oficina de la OMS, desde hace un par de años ha establecido que hay suficiente evidencia de estudios en humanos en personas para catalogar la actividad ocupacional como pintor como una actividad de riesgo por cáncer. Es decir, la evidencia científica es suficiente para afirmar que quien pinte y que se dedique a pintor de tiempo completo tiene un riesgo más alto que el resto de personas de adquirir mesotelioma o algún tipo de cáncer, cáncer pulmonar o cáncer del tracto urinario. También se ha observado una relación positiva entre la exposición ocupacional a pinturas con leucemia infantil cuando el papá del bebé o del feto ha estado expuesto a pinturas durante muchos años. Respecto a los animales, no hay datos relevantes en animales de experimentación. De otro lado, los efectos citogenéticos y los efectos genéticos observados en trabajadores en diferentes estudios científicos, digamos empleando a pintores como fuente de información, han expuesto fuerte evidencia científica en que las pinturas causan genotoxicidad. Es decir, los componentes de la pintura, benzeno, toleno, xileno, dañan la genética, dañan el ADN de los seres humanos. Y esto es lo que incrementa el riesgo de cáncer. Realmente el daño al ADN puede ocasionar cáncer con los años en ese tipo de trabajadores. Sin embargo, pues hay complejidad en la naturaleza de la exposición porque no siempre se pinta con las mismas pinturas, no siempre son las mismas condiciones. Los pintores cambian muchas veces de materias primas o de insumos químicos. Sin embargo, ya se sabe que la genotoxicidad ocurre, está ocurriendo en ese tipo de personas. En conclusión, pues el pintar tiene el mismo riesgo que es ponerse a polvo de sílice o a polvo de asbesto o a humo de soldadura. Asimismo, pues a actividades como el humo de cigarrillo. Por lo tanto, los pintores deben tener sistemas de extracción y utilizar mascarillas certificadas contra gases y vapores.